Hoy te traigo la clase meta que utiliza Dias Biffle, el mejor jugador de Warzone, el que está rankeado número 1 en ranked y esta clase es la que utiliza él para subir puntos en ranked. Podríamos decir que es la mejor clase, hoy te doy las dos mejores armas, las clases que lo utiliza y usarlas porque de verdad en el gameplay vas a ver que revientan demasiado. Ya estuve por aquí en la clase gente, la clase meta que utiliza Biffle para ranked, la mejor clase y las mejores armas es la RAM 7 y la HRM 9. La RAM 7 cambió un poco su clase, antes la teníamos con un boca de cañón a veces diferente, antes teníamos el cañón completamente diferente, pero Biffle tiene una nueva clase y esta es la mejor porque ha nerfeado este arma. En boca de cañón yo te recomiendo que si controlas muy bien este arma le pongas el VT7 Spiritfire, ¿por qué? Porque da más alcance de daño que es súper importante porque como les digo nerfearon el alcance de este arma y nos da más velocidad de las balas junto a control de retroceso. El que utiliza Biffle es el freno Cassus, para mí es el mejor, por algo lo utiliza, pone todo el control de retroceso horizontal, te lo quita, quita todo el recoil visual, no se mueve nada el arma con este accesorio y es el mejor. Luego en cañón, en cañón que no me dejaba ponerlo, aquí yo tenía el Cormac que para mí era el mejor, pero como les digo nerfearon la RAM, nerfearon su alcance, si no le ponemos nada tiene 26 de alcance de daño efectivo, bastante poco. Si le ponemos el Cormac nos da 30 y 60 de alcance de daño y nos da aparte control de retroceso y nos da 897 velocidad de las balas metros por segundo. Bueno, si ponemos el largo, que es el nuevo y el que están utilizando todos los pros y Biffle, nos da más alcance de daño en todo, o sea en el daño efectivo, en el daño mínimo y nos aumenta muchísimo la velocidad de las balas que es súper importante. Hey, para ahí hermano que te recuerdo que si llegamos a 23 mil suscriptores antes de que se acabe marzo me voy a rapar, ya falta poco bro, quedan pocos días, suscríbete si me quieres ver rapado, mi cabeza de rodilla, fucking Vin Diesel, suscríbete. Para mí es el mejor, es el que utiliza Biffle actualmente y es una locura, en el puñador de apoyo pesado bro tenemos que ponerla porque es la mejor, nos da todo el control de retroceso, horizontal, nos quita vertical pero no se nota, tambor de 60 balas y ponemos la almohadilla a la segunda para tener todo el control de retroceso. Y bro, o sea este arma no se mueve nada, o sea es que es una locura bro, no, es demasiado buena, uy, ven, ya de largas distancias a veces como que la RAM le cuesta un poco, pero bueno, vamos a utilizar el HR-9, su mejor clase es esta. En boca de cañón muchos pros le suelen poner el supresor de destello L4R que por cierto muchos pros, entre ellos Deusamir que me tocó hace poco en una partida de Ranked, soy diamante 2, casi diamante 3, pero bro, Deusamir con castillo. Bueno, me callo, vamos a poner el supresor de destello compensador SEM35, es el mejor, es el que utiliza Biffle, para mi esta clase de la HR-9 no existe otra mejor, es perfecta. En cañón, como ya tiene muy buen alcance y es un subfusil, queremos más movilidad, esta arma no tiene tan buena movilidad de base, entonces vamos a ponerle el primer cañón que es el TORN 90 que nos da muchísima movilidad, o sea te da demasiada movilidad y es el mejor. En acople ponemos el tope de mano de R6 para más movilidad, apuntar más rápido, 50 balas, la culata plegable y este arma no se mueve nada, o sea, no se mueve nada, es de las mejores por no decir que es el mejor subfusil, porque nerfieron la RAM-9 y esta es la clase que utiliza Diaz Biffle para Ranked. Te dejo con el gameplay ¡Medicena, no sé! Yo no sé dónde está tu loot, pero voy a intentar ¿Muerte aquí o no? Uh, hay gente aquí ¿Cayó alguien, no? Sí, lo escuché, arriba ¿Hay gente abajo, eh? Sí, hay gente aquí conmigo y hay gente en la casita esta ¿Wani, Wani? Uy, enfrente, 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 hay demasiados, como 80 ¿En la ropa? Muerto, 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 muerto en la roca, hay gente ahí ¿Bueno? Voy a rematarlo, creo que no está rematado, no ¿Sus compas están enfrente? ¿Ya lo vi? Muerto, muerto el de enfrente, oh my goodness, I'm fucking goat Muerto y queda otro arriba, digo, queda otro, sí, arriba, ¿no? ¡Medicena! ¡Uy! Sí, está aquí ¡Medicena! Sí, está ahí arriba, está ahí arriba Está pichotierra, creo Sí, ahí sigue arriba, le subo por las cajas Se tiró uno Muerto, yes, sir Ah, queda otro, queda otro, queda otro Y nos suben por tirolesa Subió, subió ¿Wani, Wani? No, llegan por también, enfrente, enfrente, enfrente También está enfrente uno Atacadero, atacadero Pero enfrente, enfrente, creo que hay gente enfrente, eh Tranqui, tranqui Yo lo tengo enfrente, yo lo tengo enfrente Yo me lo doy, yo me lo doy, yo me lo doy Me bajé, me bajé, me bajé No estoy contigo, solo robo Cayó otro ¿Wani? Ah, atrás mío, atrás mío, atrás mío Fuck No, atrás No, llegó otro team, llegó otro team Ah, llegó otro Ah, se quedó Wani Fuck Lo maté, lo maté Sí, es lo que iba a decir Oh, espérate, enfrente, mira, mira Kill, sí, sí Muerto uno Rematado Atrás mío Atrás, atrás, sí, sí Wow Buena Vienen más, eh, vienen más Wow, qué buenos reflejos, señor Ahí está Ah, no Esa Cúbreme, cúbreme ¿Qué pasó? Me electrocutaron Me electrocutaste, Pedrito El aimbot ahí me jaló muy bien, la verdad Mira, eh, veme a mí, veme a mí Me voy a... Mira, hay uno en el aire Eso lo sé por el wallhack Mira, lo mato Wani, Wani Uh, un vato ahí No, me aturé Lo dejé Wani Nos reíbes en la tienda ahí abajo Tranqui, tranqui Y me están llamando justo Increíble Ay, espérate, se me fue Otra vez apunté mal Profita, go Buena GG Me dicen a Luzin Emilio, clase de finanzas What? Bueno ¿Qué onda, bro? ¿Cómo estás? Todo bien Oye, Wani Este... Si tú sabías que hoy se entregan Te sientes Eh... Se sup... Mira Se supone que se... Literal Se supone que se entre... Me cae, sí Dos, 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 dos Dos, dos, dos ¿Qué hace? Buena, güey ¿Estás jugando? River, river Drates, drates Mi dratesillo Dios No, voy a sudar Yo estoy aquí en distensivo No, vamos Es bueno, ¿verdad? Fuck Es el equipo Es el equipo ¿Qué onda? No, no, no Estoy de arriba, ¿verdad? Estoy de arriba, ¿verdad? Bro, a ver, a ver, a ver Bro, a ver, a ver Bro, a ver, a ver Eh, está arriba Arriba, gente arriba, gente arriba, gente Buena Fuck Justo me bajó Madre de jesús lo que estoy haciendo Venga por mí, por mí Baja uno Arriba o abajo Por aquí, por aquí, arriba Enfrente, enfrente Hay, fuck, hay demasiada gente No, 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 pero enfrente Aguas con los de enfrente Muerto Muerto, muerto, muerto ¡Qué malos! Yo salgo ¿Muerto? No, no Muerto, 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 muerto Muerto ¿Atrás? ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Corre por tus vidas Corre por tus vidas Leontics Hay que ponerlos Me llegó Agarren mi caja de money Tú mató aquí abajo Le quiero llegar Ahí va otro Leontics Qué buena, Leontics Hay gente enfrente No Tira uno, tira uno, tira uno Aguanta, aguanta No te puedo revivir Dejé muchos una bala Baja uno, baja uno, baja uno Cúbreme No Me dejó ni caer De ellas Tranquilo, pa' Hay uno, hay uno Oh, no, no Muerto, 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 muerto Muerto, muerto, muerto No, no, vete, ayúda, ayúda Ya me voy de abajo Va, explota, va, explota Lo maté, lo maté, lo maté uno Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Cúbreme, cúbreme Rompé esto, rompé esto, rompé Cómo hacía la izquierda Vente, aquí enfrente, enfrente Ni modo, enfrente, enfrente Muerto uno Ay, casi bajó uno, casi bajó uno Dejé a money No Quedaban demasiado Fue imposible Me regalan tus dos kills Qué grande